Bueno, buen día a todos los suscriptores del canal, como pueden ver, ya la meta que nos habíamos propuesto para la semana en 217 a 221 está siendo cubierta en este momento por el precio. Seguimos con los temas de Vietnam con la sequía, ¿verdad? Y el día de ayer, con los datos de inflación de Estados Unidos, el precio, montaron una trampa bajista porque el dólar se fortaleció de un solo, pero luego comenzó a debilitarse nuevamente. Entonces, ahorita tenemos un real que no se está debilitando tanto y le está permitiendo a esta gente empujar el precio hacia arriba. El rango de meta que habíamos planteado es para la zona de 217, y 221, porque aquí había un order block, pero ya ese order block fue prácticamente mitigado. Y como pueden ver en el gráfico diario, hay una zona acá entre el 227 y 221, que si el precio logra superar este cuadrito de aquí, podríamos estar buscando esta zona de acá. Entonces, bueno, el precio del café arábigo ha alcanzado la meta que habíamos planteado. En el caso del Robusta, el Robusta ha rebotado en la zona de los... de la zona de los 3700, y ya está en los 3800 otra vez. Así que creo que... y ya la superó, básicamente. Así que hay una zona acá en los 3900 que sería el siguiente punto para el Robusta. Atentos. Ah, y el cacao, el cacao, recuerdan que había hablado de un proceso de consolidación y fíjense cómo se va ejecutando según lo esperado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!